hola manitos y hoy estamos en life of legends seguimos maestriando campeones y hoy vengo con el posiblemente último de akali vale porque ya llegué con akali a maestría 5 voy contra una lux así que va a estar esto un tanto interesante vamos para allá y bueno tengo un galio de frente y una karma vale que son como pequeños counters de la cali y bueno a ver cómo nos va vale traigo no puedo pensar que lucia y una azoraca super vale que estará interesante me traje barrera pensando que la luz iba a traer night pero la luz también se trajo barrera vale así que es barrera contra barrera de la time contra time y a ver cómo nos sale vale ya me entiendo un poco más a las habilidades de akali va a estar bastante interesante esta partida a ver si podemos ganarle a la luz intentemos ganarle un poco fácil no lo hago es una q no sabía uy no voy no me ha ganado vale uy agarré mis potis otra vez se va a morir ese wey que pedo porque está peleando un solo gol agarré mis potis No sé por qué se hizo para atrás No sé por qué Sack se hizo para atrás ahí, si ya iba yo bajando What the fuck, bien, creo que la mata Bien, veltete Pon un ward en el maldito arbusto Se las hizo completas por no poner wards No, 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 no No me digas que le están pegando al galio No me digas que... No, 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 no... No, 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 no... Bueno, vamos a ver qué sacamos de su ¡Suscríbete! Mmm No tengo el mano para ver ¡Venga! ¡Soraka! ¡No! ¡Miradame! ¡Ah! ¡No están los de voz! WTF No sé, estuve dos horas siguiendo al galio Y nunca bajaron el sac, es súper malo, ¿vale? El sac no lo sabe usar para nada Nada, yo me voy fedeando poco a poco Igual soy un Akali, ¿vale? Y voy a carrear esto por mis huevos ¡No! ¡Miradame! Es que la karma se salvó, WTF No puedo creer que la karma se haya salvado, loco Por esquivar de la Lux la karma se fue Por esquivar de la Lux la karma se fue No me va... ¡Ah! ¡Muevete! 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 ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Muevete! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal estuve! ¡No! ¡Muevete! ¿Qué tal? ¿Dónde estaba Poppy? ¿Por qué voy a ver que Poppy va llegando? ¡Live! Ya viene la reviento, ¿vale? ¿Quién se le ocurre a Poppy? ¡No! ¡No nos mueren, please! ¡Voy por la Lux! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Uy! ¡Que mal! ¿Que mal? ¡Uy! super difícil este pedo si vio todo lo que tuve que hacer, tuve que ir por la vaina, bajar y matar a los carries de aquí abajo, fui por la karma y por la lux porque nadie les hace focus es que no podemos pelear de cuando ellos tienen parado lol, donde esta? fui por la lux donde esta la hit? y estos dos weyes? what the fuck? wey porque se pone a escribir el sac cuando lo estan siguiendo wey what the fuck? bien necesito esto ya no active mis onyas vale? eso fue otra cosa malo mía si se me va bien ¿Qué? Venga Y se lo ponen a hacer entre ellos Lo que me dices es que me retire cuando estoy defendiendo la maldita torre, o sea, es muy fácil Vale, el Minion Block Laa, el loco No, no llego ni de coña Vamos, papi, corre Se está empezando a doler la cabeza Pero a donde van, ah, van el maldito rap Yo voy a reportar a Zack si así, ¿vale? O sea, que es la persona más mierda que conozco en este juego Gente malísima Hecho a perder la partida, o sea, no hacen las cosas Vamos a sacarlo ¡Lol! La guerra de loco ¡Lol ese smite loco! Pues si entraba el Shinzao no lo robaba, ¿eh? Con ese smite tan patético del... ¡Oh, dios santo! O sea, si entraba el Shinzao ahí no lo robaba fácil, ¿vale? Súper fácil Vamos a empujar aquí abajo Ahí no creo que les peleen a ellos, si tienen el dragón, así que no deberían de ganar Vamos a empujar Lo que debemos de hacer Hago 47 minutos de partida ¡Uff! Bien Yo voy por los... No sé, no sé, no confío ya en mi team No sé, no sé, no confío ya en mi team Debería haber confiado en mí, más bien Con lo que dije estaba bien Que no debía haberlas ayudado Tienen dragón, así que no deberían de perder Me contradije a mí mismo, viendo para arriba Voy por Vayne No, ya va para base No, ya va para base Ya va a conseguir puntos para mí, ¿vale? Dije, estuvo súper difícil, pero... Es fácil, ¿vale? Es fácil hacer las cosas Simplemente como que... Hacer algunos prequisillos por ahí, ¿vale? Así que nada, yo soy su amigo y yo Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer Hasta otra Bye